La oficina que me tocó, en este caso, ingresé, tiene tres escritorios, de los cuales dos están en malas condiciones. Hay dos sillas para tres escritorios, no tiene ventilación, tiene un aire acondicionado. Imagínense ustedes, para que tengan un poquito de idea, abrieron alguna vez un edificio que está mucho tiempo cerrado, olor a humedad, no había murciélagos, eso es lo bueno, digamos, pero feo. No tenemos elementos para trabajar. El presidente estuvo trabajando en el tema de material de librería, ese tipo de cosas. Hay una computadora y media funcionando en el Consejo Deliberante, la otra no tiene impresora. Bueno, hay una serie de elementos que lamentablemente no tenemos. Los concejales no tenemos nada, si no llevamos nosotros no vamos a tener nada. Y, bueno, eso genera una situación muy especial. Y si la acompañamos con el tema de la cantidad de personal que tiene el Consejo Deliberante, sinceramente estamos en una situación bastante fea dentro del Consejo Deliberante de Valle. Franklin, esto ya lo han podido charlar ustedes entre los concejales, que no son muchos en Valleviejo, pero han podido charlar, ¿verdad? Sí, es más, prácticamente la charla o el diálogo diario, yo les cuento que un modo de hacer es ir todos los días, desde que asumimos, hemos estado presentes junto con Lucas Cisterna, que es el presidente del cuerpo, y con Camila Moravito, que son los dos ingresantes nuevos y en mi caso. Bueno, los otros dos concejales han ido un ratito hace unos días, pero la mayoría del tiempo estamos en contacto permanente. Hicimos una reunión con el personal, los nuevos, fueron 13 personas, y nos encontramos con una planta de personal dentro del Consejo Deliberante de 113 personas. Todos los días aparece gente nueva, y la gente nueva cuando aparece se encuentran con una jefa de personal que tiene mucho tiempo dentro del cuerpo, y, por ejemplo, se ha plantado y les ha dicho, ¿y ustedes quiénes son? Porque yo nunca los vi, y somos de tal concejal y fuimos nombrados hace cuatro años, pero el concejal nos dijo que no vengamos. Ese tipo de situaciones es la que nos estamos encontrando en estos momentos dentro del Consejo. Concejal, estamos hablando, como se lo conoce vulgarmente, como ñoquis. En este sentido, ¿cuál es la decisión que va a tomar el cuerpo con respecto a estos ñoquis que no van a trabajar y que cobran hace mucho tiempo? Mira, se va a analizar, hoy a la mañana me reuní con el presidente antes de venir a hacer trámites acá en la capital, planteé el tema y me dijo, ¿se le va a dar de baja a la gente que no se conoce y que no es bueno nunca? En el medio de esto hay que analizar situaciones puntuales. Yo le pregunté a la jefa de personal el día de la reunión cómo se controlaban los presentismos, ese tipo de cosas. Nadie controlaba. ¿Cómo le daban de alta o baja según el cobro de sueldo? Nadie controlaba. Ese es el nivel que nos han dejado el Consejo Deliberante y de las cuales yo, como integrante de la Libertad de Avanza, estoy en total desacuerdo de lo que está pasando en mayo. ¿Esto ya ha sido comunicado a la Intendenta? Se ha hecho un pedido de reunión, me decía el presidente esta mañana, todavía no respondió la señora Intendente, se va a dividir en dos. La primera va a ir el presidente con los dos funcionarios principales, el secretario parlamentario y el secretario general del Consejo. Y en la segunda va a proponer que vayamos todos los concejales. Uno de los temas también a tratar con la Intendente es la aprobación del presupuesto unos días antes que nosotros llegáramos, o sea, lo aprobaron los concejales salientes. Nosotros no tenemos idea de cómo es el presupuesto del Consejo Deliberante. De hecho, la plata que tenemos en estos momentos disponible en el Consejo es de apenas 60.000 pesos de acá hasta el fin de año. Gracias. 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 Gracias.